Eduardo Alvarado y a mí en la firma de este convenio de colaboración entre ambas instituciones, la Confederación y la Diputación Provincial de Cuenca. Les pido en primer lugar disculpas por el retraso en la comparecencia, pero el presidente ha recibido una llamada muy urgente que ha tenido que atender justo cuando a las 11 en punto nos dirigíamos hacia acá. En primer lugar quiero dar la bienvenida al presidente, querido Eduardo, muchas gracias por haber venido hoy a cuentas, muchas gracias por haber trabajado desde que nos vimos hace unos meses aquí por primera vez en la renovación de este convenio que hemos firmado hoy y creo que como buena anticipación, que por lo menos intento ser, te paso corresponde que hables tú en primer lugar. Así que aquí tienes. Buenos días y muchas gracias, lógicamente, al presidente y muchas gracias a todos los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de Cuenca por la acogida que siempre la Confederación ha tenido, no solamente en la ciudad sino en el conjunto de la provincia. Hoy es la primera vez en el caso de Cuenca, contamos además con la participación o el intento de hacer más accesibles nuestras informaciones. Por eso hablaré tal vez un poco más despacio, por eso se está traduciendo al lenguaje de signos en el marco de las actuaciones del convenio de colaboración que tenemos con el CERMI de Castilla-La Mancha para que todas nuestras intervenciones tengan que ser accesibles. Esto quiero destacarlo hoy precisamente por lo que vamos a hacer. Esta es una actuación que además va a tener un componente o debe tener un componente de accesibilidad especialmente importante por el tipo de actuación de la que se trata y por el tipo de obras y el destino y objetos finales a que se dirigen. El conjunto de las actuaciones que hoy presentamos se enmarcan dentro, como adelantaba el presidente de la Diputación, dentro del plan hidrógico-forestal y en el marco de los fondos que la Unión Europea proporciona para este tipo de iniciativas. Son fondos, por tanto, que proceden, fondos solidarios del conjunto de la Unión para la restauración hidrológico-forestal, para la restauración ambiental de nuestros entornos. Por tanto, son fondos que van destinados a un trabajo directo y a una acción directa con los ciudadanos. Es decir, esa es efectivamente una manera diferente de hacer Europa. Aparte que siempre pensamos en la Unión Europea en otros términos y la Unión Europea, que somos todos, piensan precisamente en este tipo de participación. Atendiendo además a las indicaciones y a las reuniones previas que tuvimos anteriormente, el convenio que hemos firmado, en este caso, es por un montante global de 8 millones de euros, superando la cuantía establecida en el periodo anterior. El periodo anterior era en torno a 6 millones de euros, en millones de euros, prácticamente se ejecutaron todos y para este periodo se harán por un montante global de 6 millones de euros. Esta es una actuación importante, como decía, es una doble perspectiva, por la cuantía en sí, los 8 millones, y por lo que significa de aplicación territorial, de aplicación sobre el conjunto del territorio y de la provincia, la parte que afecta a la Confederación de África del Guadiana, y que afectará globalmente a 49 municipios, 42 nuevos y otros 7 sobre los que ya existían actuaciones y que habrá que completar. Y además, como digo, se trata de recuperar espacios y lugares de especial valor, recuperación ambiental, restauración forestal, adecuación de senderos, una serie de iniciativas importantes. Y también creo que es importante en estos momentos, si el propio presidente va a estar insistiendo mucho en ello, en que tratemos de llevarlo a cabo cuanto antes, dentro de la programación que hay en el propio convenio, pero que tratemos de impulsarlo y de ponerlo en funcionamiento cuanto antes, teniendo en cuenta también las circunstancias económicas en las que nos encontramos, que es especialmente necesario que las obras, las actuaciones, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista laboral también, tengan esa incidencia. Así que, dentro de lo que tiene el convenio y dentro de las posibilidades y de las que funciona administrativa, pues trataremos de impulsarlo en la mayor medida posible. A lo largo de este año, lo que nos queda de año, para con el fin de, si podemos, antes de que termine el año, tener en marcha algunas de las actuaciones y, desde luego, impulsarlas la mayor medida posible para conseguir la mayor generación de empleo. Así que, esa es la simple perspectiva, generar empleo, activar la economía, y es algo que, lógicamente, está detrás de todo esto. Es la confluencia de cuatro administraciones distintas en estos momentos. Una, la propia administración local, la de los propios municipios, por los que las diputaciones siempre tienen una acción y una iniciativa especial y en los que la confederación también trabaja directamente con ellos. Uno, la acción municipal. Otro, la propia diputación provincial, como ente provincial que aglutine, que coordina ese tipo de actuaciones y de iniciativas en diferentes ámbitos. La propia administración del Estado, a través de la confederación, y la propia Unión Europea, que es la que proporciona el 70% de estos fuentes. Así que, cuatro administraciones, cuatro instituciones, en todos los escalones, y, lógicamente, además, contando siempre con, como no puede ser de otra manera, con la colaboración de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Comunidades, en todo lo que es la gestión y la tramitación de todos los ámbitos en los que tenemos que poner en marcha. Así que, es un magnífico día, no solamente porque haya, esté lloviendo algo, siempre es bienvenido, sino también porque esto nos va a permitir poner en marcha iniciativas que van dirigidas a los ciudadanos, y que van a generar empleo y actividad en la provincia de Cuenca. Así que, querido presidente, querido Juan, muchísimas gracias, te lo digo en lo institucional y en lo personal, y también a todas las personas de la Diputación, que colaboran con la Confederación y con las personas del Servicio Forestal, que es la que gestiona este tipo de iniciativas, a las que les quiero, ahora personalmente, agradecer también su iniciativa, su interés, su trabajo, y a todas las empresas que también trabajan. En algunos casos, hasta así la parece, Traxa, como medio propio, y en otros casos con empresas de la propia provincia de Cuenca, con las que esperamos, deseamos y queremos seguir trabajando. Muchas gracias a ti, querido Eduardo, querido presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana. Gracias, como decía al principio, por la celeridad con la que hemos podido cerrar este convenio y firmarlo hoy. Un convenio muy importante para la provincia de Cuenca, porque, como tú decías, supone comprometer inversión por valor de 8 millones de euros entre los años 2009, en el que nos encontramos, y 2012. Estos 8 millones de euros son aportados en un 70% por la Confederación Hidrográfica de Guadiana, como ha dicho su presidente, son fondos europeos, fondos de solidaridad de la Unión Europea para con España, para con Castilla-La Mancha, y en este caso, lo cual nos satisface, me satisface especialmente, para con Cuenca. Y un 30% que aporta la Diputación Provincial. Si bien, dentro de ese 30% la Diputación también pide una aportación a los ayuntamientos beneficiados por estos proyectos, aportación que es inversamente, perdón, que es directamente proporcional a la población de los municipios. Pedimos a los municipios que tienen poca población una aportación pequeña y a los que tienen mayor población una aportación mayor. Lógicamente porque la población y el tamaño del municipio está en consonancia con la capacidad financiera de dicho ayuntamiento. Vamos a atender, en principio, a 49 municipios con este convenio. 49 municipios de la provincia de Cuenca, que son muchos, porque, como todos ustedes saben, nuestra provincia tan extensa, su territorio depende de tres confederaciones hidrográficas. Pertenece a tres cuentas y, por tanto, institucionalmente, administrativamente a tres confederaciones hidrográficas. Guadiana, Tajo y Juca. Hemos comentado también, lo decía el presidente, estamos de acuerdo en la conveniencia, yo diría en la necesidad de hacer que la ejecución de este convenio, es decir, el inicio de las obras de estos 49 municipios, se haga lo antes posible. Porque, si siempre es importante invertir 8 millones de euros en una provincia como Cuenca, lo es más ahora, en una situación de dificultad, donde nuestras empresas, las empresas de Cuenca, tienen más dificultades, muchas más dificultades que en otros tiempos, para conseguir contratos, y tenemos que asegurar que nuestras empresas tengan el mayor número de contratos en estos momentos de dificultad, para mantener el mayor número de puestos de trabajo y, en la medida de lo posible, crear puestos de trabajo nuevos. Ahora están las dificultades, ahora es cuando hay que esforzarse para que las obras se hagan lo antes posible. He comentado también con el presidente, y está de acuerdo conmigo, la conveniencia de que la redacción de los proyectos se haga en estrecha comunicación con los municipios, con los ayuntamientos, con los alcaldes, porque es imprescindible, y en eso, insisto, estamos de acuerdo, saber cuál es la sensibilidad del municipio, la sensibilidad del alcalde y de la corporación municipal, respecto de ese proyecto. Los proyectos los proponen los ayuntamientos, es decir, la actuación la proponen los ayuntamientos, esa actuación luego hay que convertirla en un proyecto, y entendemos que esa comunicación y esa cercanía con los alcaldes y con la corporación local es fundamental para asegurarnos que, al final, las cosas se hacen tal y como quieren los ciudadanos de esos municipios, algo que ha destacado el presidente como importante, el que esto está pensado, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de estos municipios. También he comentado con el presidente, como él ha dicho, que la necesidad, y está de acuerdo también, de que se den las máximas facilidades a las empresas conquenses para que puedan participar en los diferentes contratos de redacción de proyectos y de ejecución de obras para que, en la mayor medida de lo posible, toda la actividad económica, toda la generación de riqueza y de empleo a que dé lugar este convenio se quede en nuestra provincia. Por último, quiero, empezaba agradeciendo el trabajo de la, de todo el personal de la Confederación, y lo personificaba en su presidente, en Eduardo, quiero agradecer también el trabajo del servicio de medio ambiente de la Diputación Provincial de Cuenca con su diputado Marino Martínez Lijarro a la cabeza porque también ellos han hecho un esfuerzo importante que nos conduce a que hoy este convenio, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando cerramos el acuerdo el presidente y yo, hablamos ante ustedes, ante los medios de comunicación, cuando fue aprobado por el Pleno de la Diputación, pues hoy ya es una realidad porque por fin hemos hecho lo que queríamos hacer, que era firmarlo, y esto significa el pistoletazo de salida, como decía antes, para que 8 millones de euros se empiecen a invertir ya este año en la provincia de Cuenca. por nuestra parte nada más y quedamos a su disposición. Yo, si me interesa y aprovecho.